Buenas tardes señores de Bourbonnera hoy es 9 de noviembre vamos a alimentar el unicompostador ya tenemos listos de aquí los tarros, potes llenos de verdura hemos echado un poco menos de agua esta vez algunos otros cartones como maples de huevo y de cocina también los vamos a echar vamos a hacer acá un poco de espacio podemos correr miren la cantidad de lombrices encontramos la semana pasada encontramos un montón de cáscaras de huevo por supuesto y otras cosas más gruesas pero miren, es impresionante la temperatura está espectacular vamos a medirla tenemos el medidor un segundo pero no perforada ninguna voy a marcar 21 grados 6, 21 grados 7, 21 grados 8 este es un medidor de comida mira, si es instantánea la medición pero miren en el centro estamos ahora ya entrando al invierno 22 grados es espectacular la temperatura del domicompostador así se clava y chao muy preciso y rápido vamos a dejar acá un espacio miren todas las que hay es increíble voy a tapar un poco con el propio vermicompost miren acá porque se me ha llenado como he comentado la semana pasada de muchas muchas mosquitas así que vamos a comenzar perdón muy bien hemos terminado de vaciar los potes todo limpio ya voy aquí vamos a poner cartón las hojas de una planta que tenía aquí tirada no creo que se degrade porque es muy fibrosa y vamos a tapar aquí ahora con el otro lado del domicompostador ahí vamos muy bien vamos todo bien yo voy a dejar así y voy a volver la semana que viene a ver qué pasó hoy es 13 de noviembre vamos a ver pasaron 4 días desde que echamos los 7 kilos 800 al ver mi compostador vamos a ver cómo ha evolucionado la temperatura y qué podemos ver al parecer todavía hay varias mosquitas yo voy a meter aquí el el artefacto lo dejar adentro si vamos a medir con nuestro medidor temperatura cómo está 4 días después corremos hemos echado todo este sector vemos que la lombriz ha hecho un bastante despelote van removiendo ellas mismas miren vamos a ver aquí en qué nos encontramos bueno ahí tenemos la verdura pero es impresionante cómo fue colonizada por miren lo que es eso por todas las lombrizas sí la temperatura del tacto está bien vamos a meter el termómetro vamos más aquí a ver qué hay es impresionante es impresionante no veo mucha reproducción a ver aquí a ver aquí ah aquí sí miren aquí hay reproducción allí abajo no se van a ver pero hay reproducción muy bien vamos a clavar el termómetro sí han pasado cuatro días temperatura ambiente está haciendo frío vamos a meterlo ahí bien abajo a ver qué nos dice es un termómetro que vale un euro un euro cincuenta en china y es muy 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 preciso y rápido la verdad que estoy contento con esa compra muy bien vemos que la temperatura está bastante bien cuatro días después también estamos en invierno eso ayuda muy buena temperatura no nos quiero molestar tanto más pero estamos viendo que siete kilos de material y completamente colonizado por las lombrices sí vamos a dejarlo unos días más miren aquí ahora sí a ver si se ve todas las crías aquí podemos ver un huevo lleno absolutamente de crías muy bueno bien bueno vamos a dejarlo así pasaron cuatro días dijimos vamos a dar una semana de changui para que se acomode a ver si se enfocó muy bien vamos a tapar nuevamente dejamos así dejamos ahí vamos a meter el el artefacto este eléctrico adentro vamos a ver si está más seco tapamos tapamos todo muy bien estas moscas mira acá hay algunas mosquitas vamos a hacer así miren meto aquí este lo dejo toda la noche adentro y mata cientos de moscas mosquitas nos quita la fruta no son daninas pero molestan vamos a agarrar ahí si no ahí está no toca el techo lo enchufamos tengo aquí el otro lo dejo aquí afuera prendemos que pasa ah está ahí prendió el de adentro se ven las lucecitas y enseguida se van a empezar a escuchar como quedan electrocutadas yo muevo aquí un poquito enseguida se escucha como empiezan a quedar ahí pegadas así que amigos nos vemos en tres días muy bien seguidores de urbunera hoy es 16 de noviembre pasaron exactamente 7 días desde la alimentación con 7 kilos 800 de material vamos a abrir el hormicompostador vamos a revisar temperatura ver cómo evolucionó la materia orgánica y demás aquí tenemos el otro ensayo de la naranja que estamos haciendo vamos a dejar aquí y todo este sector era el que miren que hermosas ahí todas escapando muy bien aquí hay más ahí hay copulando alguna que otra mosquita molesta quedan cada vez menos cada dos o tres días entro con la aspiradora muy bien como dijimos este material empezó a degradarse se desarma bastante pero es muy fibroso por lo que aún está aquí bien también encontramos pedazos grandes de banana rodeados de crías de bueno me hace foco crías de de lombriz encontramos también cáscaras de huevo enteras vamos a romperlas así ya quedan más distribuidas mejor distribuidas por supuesto el papel de donde viene la banana tampoco se consume esto no importa después caiga al suelo del hormicompostador muy bien me armanco un poco vamos a ver aquí abajo a ver con qué nos encontramos porque hemos tapado el material un poco bueno ahí encontramos material fresco si repleto de lombrices aquí más muy bien muchísimos lombrices pero yo quiero ver qué pasó con el material bueno ahí vemos miren esto impresionante lleno lo que vemos es que el material por supuesto no se consumió del todo aquí hay cáscaras de naranja miren qué miren lo que es esto cómo se desarma siete días después hay olor a cítricos es espectacular pero bueno acá hay mucha yerba también lo que vemos es que el material hay material perdón hay bastante material pero se degradó bastante y están comiendo como locas como locas vamos a ver en cuanto a la temperatura debe estar en 20 y algo de grados porque yo ya hace cuatro días medimos y está muy bien la temperatura a ver vamos a medir aquí el material cómo está el material en cuanto a temperatura si 22.3 22.9 la temperatura es perfecta digamos perfecta para las lombrices 24 miren ahí hay unas grías bien 24.6 clavó si esa es la temperatura de la masa está más que bien vamos a ver aquí un poquito más esto molesta a las lombrices por supuesto no les agrada que estén removiendo pero miren la cantidad de crías y lombrices que hay a ver aquí estamos hablando es casi 8 kilos de material miren y esto es lo que queda esto es es un poquito de yerba con con otros materiales gruesos pero pero acá hay unos limones miren los limones ninguna historia las lombrices están llenos de lombrices no les afectó para nada aquí tenemos que es esto una banana entera con hongos una banana una cáscara banana entera o sea de 8 kilos quedó esto que es ahí abajo un poquito más pero mira ahí ahí ya encontramos lo que será el humus de lombriz de la cama de lo de abajo así que de 8 kilos es esto es espectacular estamos hablando de 8 kilos que es un montón de material verde para para una familia o por lo menos una familia de 3 este sistema es impecable así que bueno esto es el resultado de 7 kilos 800 de material verde después de una semana ya está para alimentar de nuevo hay que tener siempre en cuenta de no dejarla sin comida acá todavía tienen suficiente o bastante si aquí hay muchísimas lombrices acá hay más lombrices pero ya aquí no hay comida así que lo ideal es miren aquí hay varias lombrices pero lo ideal está bastante seco lo ideal es no dejarla sin comida para que para que se sigan reproduciendo porque si no hay comida como la lombriz esta se autorregula la población deja de reproducir si nosotros queremos que haya una alta tasa de reproducción bueno amigos esto fue la semana de los 7 kilos 800 para que vean que es espectacular se consume casi todo ya tenemos para agregar más tarros disponibles así que amigos si les gusta el canal suscríbanse compartan y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima chau